Llévame contigo Puedo ser tu lazarillo Serás la bestia desangrada y yo el colmillo Un crío de león Buscando leche en cada pliegue de tu ombligo Cantándote en la noche como un grillo Buscaré silencio El secreto de tu cuerpo Seré un intruso caracol por tus heridas Y te avergonzaré Con mi lengua casi obscena y desmedida Con mi torpe vocación de ser tu espía Si un día mueres antes de lo prometido Me iré amarrado a tu cintura como un niño Despertaremos en algún lugar del mundo Abrazados Enamorados Salaré tu cuerpo Bajo el rayo de la luna Seré el cachorro que te muerda con dulzura Tu terco chimpancé Asombrado y boquiabierto en la penumbra De la cama donde dormirás desnuda Quédate conmigo Hace tiempo que te busco Anduve tanto y hoy te encuentro en mi camino Jamás te dejaré Tatuaré tu nombre eterno en mis nudillos El amor que no se toma es un presidio Si un día mueres antes de lo prometido Me iré amarrado a tu cintura como un niño Despertaremos en algún lugar del mundo Despertaremos en algún lugar del mundo Abrazados Enamorados Si un día mueres antes de lo prometido Me iré amarrado a tu cintura como un niño Despertaremos en algún lugar del mundo Despertaremos en algún lugar del mundo Abrazados Enamorados Enamorados